Yo los saco siempre como franela. Sí, pues yo ya me animé a agarrarlos así, pero no. Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Pues miren, ahí va uno de mis machos ninfos, cara blanca. Se lo va a llevar el pecas. Me va a hacer favor de llevárselo para allá, Abraham. Y él me decía que le faltaba a su macho para su hembra, que se le murió el macho. Y ya le pasé uno de los míos, de los jóvenes. Y pues va para allá, para la chona, les digo. Ahí está asustado, ahorita se lastimó a la hora de trasladarlo. No quiere mostrar la sangre. Miren, ahí para que, pues para tener cuidado a la hora de moverlos. También ellos nos friegan, miren. Ahí me dio la mordida. Entonces los dos quedamos igual. No hay fijo. Entonces ya va para allá, para la chona. Me va a hacer favor a Abraham de llevárselo. Él tiene salidas para allá. Y pues ya nos va a hacer el paro para que se vaya allá con nuestro amigo el pecas. Bueno, gracias. Si te gusta mi video, te pido que te suscribas y nos des un like.